Ves a sufrir la cólera del Nolimena en el 75. Ya ves. Bueno, en realidad en un principio está en nivel 53, eh. Según lo que he visto ahí, según lo que he leído ahí, está en nivel 53. Ah, es bien, es bien. A lo mejor llegamos a más del nivel 34. Puede ser. Cuando he estado hoy no tengo problema en tranquearme al bicho hielo ese. Vamos a ver hasta dónde llegamos, piso. Es más chungo ese pajarraco ese. Es el demonio ese que está andando saltando encima. Que te pareces también a niveles altos. No, no. En caso de que seamos picos, de la fase 6 no somos chances de subir directamente, eh. ¿De qué fase 6? De la torre de cimita. Pero, ¿cómo no llegáis a la fase 6? No, no. Que de la... Tú te puedes saltar fase, si matas muy rápido a los bichos. No sé si. Ah, sí, sí, claro. Entonces, cuando hemos ido 3... ¿A la 11? Sí, a la 11, directamente. Cuando... Hemos ido 3, pasábamos de la 1 a la 6. De verdad que somos 5 también de la 1 a la 6. Como joder. Tenemos muchísimos mana que... A la 16, bicho. Ya está, ¿no? Ya está, tranquilamente. Y porque no somos todos 65, si no nos gustaría verlo. Porque también los bichos salen de los 65. Y tenemos ventaja porque tiene unos cuantos niveles. Creo que tenemos ventaja. A la 21. Así es a gusto, ¿ves? Después de lo que hemos hecho. A ver. ¿Dónde está este? Al alien le están calentando, ¿vien? Sí, pues se acaba de curar enterito. No sé que has hecho. Se le está calentando porque es un blader. Y da y ya saco. A ver, aquí va a morir alguien. Porque estáis todos en el centro con el cabrón ese. 23. Ah, 22. Estamos ahí, macho. Creo que se divide mucho aquí. Me cago en... 24. 24. Nos han dividido dos en un par, si no... O sea, dos es el... Se nos han dividido un par en un momento, si no. Creo que habríamos pasado por lo menos la 25. ¿Qué era los de los arboletes? Pues... Llevo. Me va con el escudo de vez en cuando aturdo, tío. De vez en cuando aturdo ahora, tío. Con el... Con el escudo. Es que no me dejo utilizarlo todo el rato, que es muy bien. Los objetos que aquí se dividen un montón. A estos niveles el DPS rápido se nota mucho. Por ejemplo yo tiro las pelotas estas y no da tiempo que se use el segundo golpe porque los matan antes. Entonces ahí pierdo la mitad el DPS de esa habilidad. Claro. Se va a cargar la que queda a mi tío. No se va a cargar en mi porque es que la tiro justo antes de que... Es que no mueve ni el área tío. Vamos. 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 Había más mapas, más adelante había más. Otro que era como una playa. Había varias. Esa, esa, esa. Que luego más adelante vino Goren ahí en historia. Luego se ha ganado en el Cabal 2. Pero me parece que no ha tenido el mismo... Nada funcionado. Furullo, ¿no? Nada, nada. No ha tenido éxito ninguno. ¿No lo llegaste a probar? Estuve viendo una review y tal y... Incluso la gente que había hablado del juego y luego se había arrepentido, ¿sabes? Había hablado bien de él y luego había dicho... Tenía razón. Y luego el Cabal 1 no tenía tampoco nada. Pero era simplemente porque era algo distinto. Claro, es que en aquel momento... Lo que había, tío... De verdad, los juegos que estuvieron así en contra. No me hagan tu opción. A esto supuse que me ha decidido saltar un nivel, ¿eh? Sí. ¿Ese es 1 de 5 de la derecha, que es? ¿Verdad? Podría 1 de 5 de la derecha. 1 de 5. Podría 1 de 5 de la derecha. Ahora están viniendo ahí a la bestia Esa es la verdad es sin pelo, yo voy a ir de la ciudad No, 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 no No problem Yo me acuerdo que había un juego parecido a este rollo Lo que pasa es que yo lo jugué en la play 2 hace ya un montón de años A lo mejor Visor si lo conoce El Champions of Norrad ¿Te acuerdas de ese juego Visor? El nombre me suena pero no sé si lo jugaba Estaba muy chulo también, rollo de este tipo así Un MMO bien montado como este así en esta vista isométrica tiene que estar también guay No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 hostia naruto vamos allá que vamos contra naruto y si no me acuerdo yo también cuando estuvo jugando al drakensan online ese día se acuerda a mí sí y esto es lo que se hacía de una mazmorra que se empezaba a avanzar y de repente llegamos a una zona que era al final la mazmorra no encontramos un bicharraco enorme una armadura y exagerada grande y como me lo ves te salta y dices hostia oso corre corre vámonos de aquí yo no me recuerdo así y nos pegó una hostia nos quito media vida cada uno y dijiste muy valiente no diría algo así como oso sal de aquí rápido yo te salvaré y no hoy vas tú delante de mí a corriendo yo yo recordar lo distinto por esto en o te equivocas de otra persona hombre a qué pasa es el que quiere quedar como el héroe si lo es de esta manera lo sabes que es mi héroe es una fuente infinita de sabiduría no sale la barra además no sale la barra no lo dijiste pero aquí te salió de la barra pero no sale la pendeja al lado que es de aquí es cuando el personaje se luce punto superviviente ya está 37 no problem si si no hombre de si yo entiendo que aquí no se puede dar resupitar entonces es difícil resupitar tenemos que tener todo el derecho a hacerlo porque conseguirlo es un mérito bueno ahora por ejemplo como estabais con el boss en un lado era fácil que de hecho me han resucitado tres entre comillas hay tres que han llegado a completar la barra de los cuatro que podían hacerlo yo creo que ya sabes que no se puede pero los otros tres me han intentado los tres han completado la asquia pero pues no he podido seguramente darle la ok esos tres no si en속er te digo Los Hats ya no lo están. Un 2 a 5, además. Un 2 a 3, sí. Un poquito más. ¡Pitimone! 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 ¡El pitimone! ¿Qué? ¿El pitimone, qué? ¿No lo conocen a este pitimone? ¡No! ¡Ah, pobre! ¡No creo que tengo la pintura mandado! ¡Uuu! ¿Pintura? ¡Eh! ¡Joder, no! Para lo que el pitimone sí que estoy mal. ¡Papá! ¡Pilicho! ¡Maldito de mierda! ¡Ya está! ¡Ah! 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 El pitim. ¡Ah! Bueno, bgon! Fase 40, ¿no? Vale. Fuuue! Eee, biche. ¡Buen o... Bueno. vamos a poner un fantasma de pie perfecto Tira, ¿qué es tu joder? ¡Tu culo! Turbido, turbido, turbido Me corto bastante más Me corto en el oscuro Sí, vamos a llegar al piso 100, mira ¡Calla! No gafes Mira, háblame un gafa Un gafa ¿Dónde está? ¡Gafa! ¡No! ¡Gafa! ¡Gafa! Tío, pero el lader y el otro siempre le matan Siempre están muertos Pero son de peces puros Tenemos un gafa ¿No? No hay agua, ¿no? Tiene agua, ¿no? Tiene agua, ¿no? Tiene agua Tiene agua ¿Vamos que quita yo? No me van a quitar el piso No me van a quitar el piso 1, 4, 3, 2, 1... Vuelta. Misiones, misiones, matarás. Vuelta. ¿Qué va el otro? ¿Qué ha dado el hico? Tiene una calavera verde que hace un daño que te cagas. Es muy directa lo de tirando al tío. Un poco, a ver si le entallas alguna gratis. Se le ha quedado poco. Me voy a matar. Ahí va. Vamos. Deja mucho que el tío es alta. Ahora estoy capaz de quitarte de la gra. Y tú le trajo a mi. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, qué hambre! ¡Ah, qué hambre! ¡Ah! ¡Ah, qué hambre! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 pura cifar ni na ni na ni, no? si ven a mi ven es que si te juntas a él hace eso, si te separas te pega el salto si no da su vueltecita, siempre tiene que ver a alguien tanqueándolo, cuidado es que me dices loco joder macho, se lo tira a ti y me dan pues se me salte otra, verdad? bueno no, reshock madre no 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 Esto empezó con un 17% de DPS, no estaba ni en la lista hace un rato, estaba en el cuarto. Pero esto... Me he equivocado hasta de skill cuando lo he visto venir todo lo que hay, no me jodas. Cojones... ¡Ahhh! ¡Apúrate! La invencibilidad, o sea que todos los bichos alrededor de este son invencibles, ¿no? No me jodas, no me jodas. Va a ir a matar primero al que... ¡Hijo put***! Bajo ya... ...tenvencibles, nada. ¿Qué pasa con el titular es listo? 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 No se debe den. ¡Ven a ti, no se debe den. Perdón De noche no te escucha nada Es que aquí estamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Ah, no puedo grabar una chorra! ¡Estamos viendo! ¡Estamos viendo! A ver, ahora está acelerando una mierda Está acelerando, gracias A ver Me está recordando una falla que hice en el diablo Con un Un tipo que conocí allí En el chat Que quitó ayuda para hacer una falla Superior Y llega un momento que Vas haciendo niveles, niveles, niveles Y dije, es que no me paso nivel tal Y llega un momento en que Ya lo sigamos haciendo aburriendo Ya hemos pasado una especie de Trecho complicadísimo Y todo lo demás ya sale de solo Ya nos estábamos hasta aburriendo Esto es un poco igual Es pasar el trecho, tío Y... Mata, y mata, y mata Tío Bueno, de momento Algo bueno que hemos ido apurados, ¿no? Estábamos pillados ahí en fallas, ¿no? Que mal cae, tío Ya 64, eh Ufff No, 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 no parece Al menos que tiene ahora Inversibilidad Esa, va a arrancarlo XX Hay que no le daré Hervir Hervir No, no, tampoco Lo dejaré No, no Lo dejaré No, no Lo dejaré Lo dejaré Lo dejaré Y ahora que coño Bueno, que coño, se estaba contra dos Unibusas de Unibus 64 ¿En qué coño, en qué coño? Ahora no es que aguanto tanto Gracias, que te aburrías, ¿no? ¡Adiós! Ah, ya estaba diciendo mis ojos. ¡Anda, éxito! ¡Ya vas! ¡Nenemonios! 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 Solo han creado los papás Vamos aquí al de llama de mana Me está jodido, me digo ¡Nenemonios! ¡Nenemonios! ¡Y si! Tengo el DDT ya... YouTube, yo tengo que pasar todo el rato para mear en la Q Nada, aquí estoy, atrapado Una ayudita Empújamelo Dios mío Yo tengo maná para empujarlos Tienes el quemador, ¿verdad? Están cayendo, están cayendo No me he tragado ninguno más Salí, chaval Eh, aguanta ahí Está muy bien A tu lado, eh No digas al oso que luego os hago Estoy viendo por ahí Una cobarde Roto Mi fama de llorona De esos que tienen mucha memoria ¿Qué? Es un poco relax Están por lo que nos ha pasado antes Están dos masillas Lo dejamos arriba Lo siguiente es las 50 Que toca No bajó ni nada Empece a... No, no, no No, no No, no No, no No, no De nada No, no ¿Pero leí? ¿Pero leí? ¿Pero leí? Creo que eran 100 niveles en el máximo de las instancias No tengo unas FPS a cargar Ahora, maldición de habitadora Y el que te tira abajo Y eso te dice aposta ¿Era va? ¿Sabes? ¿Todo chico? ¿Estás? ¿Todo chico? ¿Estás..... ¿Todo chico? ¿Qué cojones? ¿Ha caído el otro? Sí Cuida, cuida, cuida Mira, si tiene una... Un puto dot que te va matando a todo el rato Mis jollidas, ni... ¡Suscríbete al canal! Ya, me han matado directamente No sé qué ha pasado El boss este Ya, ya, pero que no le he visto tirar lo que sea Por las áreas Bueno, pues hasta que hemos llegado No le he visto No 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 Ay Vamos, vamos Jejeje, te vas a dar la cabecita Ah, como ¿Qué pasó? Pues hasta aquí yo también, ¿eh? Abre la cama Mira, por lo menos hemos completado una mención Es increíble Bueno, deberían completarse esta y toda la mención después Ah, sí Es que de hecho lo hemos ido saltando Un montón, un montón Retos Tuve más de cinco pisos de la torre Definito una vez más de nueve Claro No nos seguimos empacados Pues nada Aquí lo dejo yo también No nos seguimos